Si soy convocado, bien, y si no, apoyar a mi selección, a mi país. ¿Pero qué te puedo decir? ¿Qué crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, no tiene ni un título, no ha pisado un gramado, no ha hecho ni un gol? ¿Qué crees que le puedo prestar atención a esa gente? Hoy en compromiso está con la selección peruana, ¿no, Pablo? El compromiso con mi selección lo tenemos todos como deber, como patriotas, ¿no? Todos tenemos que estar con la selección. Ponernos la mano al pecho y ser patriotas cada vez y apoyar a los nuestros, como siempre lo digo.